Confirmado, te lo contábamos ayer, quién es el elegido para acompañar a Suárez en la fórmula del Frente Cambiemos, por ahora precandidatos a gobernador y vice de la provincia. Si ustedes saben que por lo menos se iba a anunciar después de Vendimia quién iba a ser el vice en la precandidatura a la gobernación de Suárez, que es la fórmula ungida por el gobernador Cornejo. Finalmente, ayer en la tarde, se presentó al precandidato a la vicegobernación. El elegido, como se esperaba, el intendente de Junín Mario Bet, el cacique comunal del Este, viene del sector de Cobos y fue uno de los primeros nombres que sonó para completar el binomio oficialista. Sin embargo, recordemos que hubo una polémica por la paridad de género de la que participó la vicegobernadora Laura Montero. El acto de proclamación de precandidato se desarrolló en la bodega de los contratistas, en San Martín, con la presencia de varios funcionarios locales. Esta dupla competirá en la interna del Frente, justamente, contra Omar de Marchi, y de ahí va a salir entonces el candidato oficialista para las próximas elecciones. Estuvimos en el lugar y hablamos con, justamente, Abed, también con Suárez, y estuvo presente el senador nacional, Julio Cobos. Es un honor para mí que Mario haya aceptado acompañarme en la fórmula y creo que estamos haciendo una buena propuesta de trabajo a los mendocinos, en el sentido que Mario tiene demostrado que es una persona muy capaz para llevar políticas públicas adelante, así que creo que vamos a hacer un buen binomio y nos vamos a llevar muy bien. ¿Tiene que esta fórmula hombre-hombre puede restarles el voto femenino? No, para nada. Nosotros tenemos que avanzar, si bien creo que he sido uno de los primeros en defender la paridad, lo demuestro además gobernando, donde el 70% de mi gabinete está compuesto por mujeres, pero aparte lo importante que tenemos que ver es tener visión de género cuando se llevan políticas públicas adelante. Creo que esto nos va a jugar mucho a favor. Interpreto la política en lo legislativo de una manera distinta. Nosotros en lo Ejecutivo no son todas rosas, nosotros en lo Ejecutivo tenemos muchos de nuestros accionarios, son fracasos, y esto hay que hacérselo interpretar cuando estás con el legislativo. En cada una de las decisiones, Rodolfo, voy a estar explicando, no solamente tratando de imponer, sino explicando cuáles son las intenciones, y eso solamente se puede explicar cuando vos sos Ejecutivo. Lo Eje Campaña, lógicamente, el que más lleva adelante es la producción, y esto es lo que más voy a trabajar con Rodolfo, pero también es en educación, también tenemos un trabajo muy arduo, la provincia es muy amplia, es muy grande, y seguramente al caminar y al estar en contacto con la gente, nosotros vamos a poder ir tomando decisiones. Yo siempre decía que era el candidato natural, un hombre con muchos años de trayectoria en la política, sobre todo en la intendencia, y que me parecía que venía a cumplir el perfil complementario que necesitaba Rodolfo Suárez, un perfil vinculado a la producción, y demostrado que fue más allá de las competencias propias de un intendente. Así que me parece que una fórmula que va a tener éxito, que la ciudadanía va a poder votar con toda confianza, y bueno, estamos muy contentos y apoyándolo acá.